Preparen esos fuegos artificiales que ando bien electroidoscópica. Hoy asumiré la presidencia del CERVE. Muchas felicidades, Claudia. Espero sigas con la cuarta transformación. Va a continuar con el aumento de pobres y estancamiento económico. Sal de tu cueva, canallín. La pobreza ya disminuyó. Cómo no si se están muriendo de hambre. Ni que fuera el sexenio de Calderón. Órale, no anden quemando. Borolas, ¿qué haces aquí? Vine a ver la toma de protesta de Claudia. Tengo que revisar que no se convierta en una dictadora. Mira quién lo dice. No más no te andes pasando de copas que te pones bien loco. ¿Cómo crees? ¿Si solo me voy a tomar una? Menos mal. Una de al litro. No quiero alborotos en la toma de protesta. O los circuncido. Campaña de circuncisión masiva. Yo les advertí a todos y no me escucharon. Fox, ya es tu hora de dormir. Lopito Xochitl te quitará de la presidencia en el 2030. Pero si yo ya me voy. Esa Xochitl sí que es rápida. No por nada revive muertos. Dicen por ahí que Xochitl revivió a Mozart. Por eso sacó un temazo en pleno 2024. Que reviva también a Michael Jackson. Xochitl podemos hacer buenos negocios con tu don si te alías conmigo. Yo me quedo con el 99% de las ganancias y tú con el 1%. Chinga tu madre. Vamos a poner a Miguel Torruco para el 2030. Se va a quedar sin comer otros 12 años Fox. ¿Alguien tiene mi pico de diamante? No lo encuentro en ningún lado. Tacanija la inseguridad. Hasta al peña le roban. ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Lo vi en casa de Maynes. Digo, en el cofre de mi casa. Órale cabrón. Cuanto a que ahí lo tiene en su inventario. Cien chuletas a qué está ahí. Les digo que en serio lo perdí. ¿Buscabas esto? Oh cielos. No me la creo. Hasta el aliento nos robó. Salinas, ¿qué haces aquí? Vine a ver la toma de protesta de Claudia. Y de paso, creo que estaré viniendo al server varias veces. Yo mejor guardo mi cartera por si acaso. Maestro Salinas, necesito que me enseñes todas las mañas que te sepas. Claro, pero el contexto tiene su precio, Timmy. ¿De cuánto estamos hablando? No más que no pase de a un peso. Dame los 500 bloques de oro que tienes en tu casa. Ya ni Coppel me cobra así de caro. No importa, ya los tomé igual. No mames. Primera lección, siempre un paso adelante. Como el nicocado abocado. Prepárense que en un momento llegan los invitados. Recuerdo cuando fue mi toma de protesta. Ese día me convertí en el presidente más guapo de México. Y en el más corrupto también. Ese fue Salinas. Cuidado que les aplico la de Colosio, ¿eh? Ya llegaron los invitados. Buenas chavales, ya vine a la toma de protesta. ¿Qué rayos? Maciosare, un extraño enemigo, profanar con tu planta tu tierra. ¿Quién es ese maciosare y por qué ese enemigo? 500 mil pesos de multa por cantar mal el himno. No porque yo soy el presidente. A partir de hoy, no. Chinga tu madre. Pido perdón en nombre de todos los mexicanos por las tarugadas de este gobierno. Ya mejor múdate a España. Diga mi nombre correctamente, bellaco. ¿Cuál si ni siquiera te nombré? ¿Qué no sabe leer? ¿No sabe matemáticas? La que no sabe será otra. Noroña, como me hierves el corazón. Digo la sangre. Ya dense un beso, pues. Bueno, bueno, pero no dijeron que no podíamos asistir a la toma de protesta aquí en Minecraft. Están vetados por no responder a la carta que envió AMLO en el 2019, exigiendo disculpas por la conquista. No jodas, pero si eso fue hace 500 años, ¿qué culpa tengo yo? Que eres español. No nos vamos a disculpar por lo que pasó hace 500 años. Devuélvanos entonces todo el oro que nos robaron y los perdonamos. ¿Y como de cuánto estamos hablando? Unos 100 millones. No menos, como 500 millones. ¿De diamantes? No, de euros. Anda a tomar por culo. No hay trato, entonces. Al cabo que ni queríamos venir. Si cambian de opinión, yo me nomino como tesorero. Lo tendré bien guardado en mi casa de Suiza. Lo va a desaparecer como a los 43. He venido a la toma de protesta de mi amigo AMLO. Como que desapareció la comida. Bienvenido, Maduro. Gracias, AMLO. Disculpa si no pude ir a la toma de protesta en persona. Es que tenía muchos pendientes. No vino porque lo iba a arrestar a Estados Unidos. Nos van a sacar del Tratado de Libre Comercio. Atrás, infrahumano. No tienes derecho a pisar este lugar. Pero es mi server. Mira nomás quién llegó, el primo de AMLO. De seguro le está dando consejos a AMLO sobre cómo reelegirse. Pero si ya se va. Eso es lo que quieren que piensen. Mis fuentes me informan que Claudia es un robot de origen ruso que se controla desde la casa de AMLO. Yo quiero de la que fuma ese marco. Alito, tú estás igual con tu reelección para la dirigencia del PRI. Pero a mí me reeligieron porque soy la mejor opción para el PRI. Tan buena racha que lleva el PRI. Pero de derrotas. El consejo ha decidido. Aquel que osa perturbar las aguas calmadas de nuestro pueblo, Baneo. Apúrense que ya quiero hacer desorden en la toma de protesta. La mala hierba fue cortada. Erradicando la fruta podrida para evitar que infecte la fruta sana. Bueno, ya vámonos a la chingada. Maduro, ¿qué haces aquí? Maldito Bóric, me traicionaste y te vendiste a los Estados Unidos. Maduro, ¿cómo crees que te iba a apoyar? Todos te están acusando de robarte las elecciones. Y encima mi aprobación está muy baja. Que yo no me robé las elecciones. Mi socio Michelo, al que no le pago, ya lo desmintió. ¿Esto es una letrina o por qué tanto zurdo de mierda aquí? Malparido mi ley, voy a denunciarte ante la ONU. Entre todos ya te metieron 100 denuncias ahí. Entonces te voy a denunciar ante las BRICS. Pero tú ni estás ahí, pedazo de nabo. Bueno, le voy a decir a Michelo que te haga 100 TikToks difamándote. Dale que al rato le vuelven a tirar el TikTok. Atentos todos. Hoy le pasaré el mando de la presidencia del server a Claudia. A partir de ahora, ella será la moderadora de todo el servidor. Y el que se oponga que hable ahora o calle para siempre. Yo me opongo. Vuelvan a contar los votos. ¿Para que te vuelva a sacar más ventaja, Claudia? No. Vengo a denunciar ante todos los organismos internacionales que me robaron las elecciones. Fuente, Arial 12. Aquí tengo las pruebas. La encuesta Massive Caller me posicionó como la ganadora. Nomás encuestaron a Xochitl. Alguien pegó un chicle en este asiento. Xochitl Maynés lloró menos que tú cuando perdió. Y eso que quedó en último lugar. Quedó igual que el bronco. Yo nomás fui a echar desmadre. Quiero aclarar ante todos que yo no me robé las elecciones. Todo el proceso electoral fue transparente y justo. Ni en tu casa se cree en esa. Como presidente del Senado les pido orden en la sala. ¿Qué presidente del Senado ni que nada? Usted es un sinvergüenza, un corrupto, un changoleón, un bellaco, un guapísimo. Digo un guarrísimo. Señorita Lili Telles se le ordena que se siente y se calle para poder continuar. Venga y cálleme, pero a besos. Ey, alguien me aventó un huevo. Estás delirando, Maduro. La falta de laburo te está afectando. Mi ley, acabo de ver cómo le aventaste ese huevo. ¿Qué me ves tú, chileno traidor? La hueá fue meculiao. Mi ley pasa disculpas por sus insultos contra mí. Yo no me disculpo con comunistas. Pero si te aliaste con Patricia Bullrich para ganar la presidencia. Che, ¿vos cuántas copas tenés? Yo aquí bien a gusto con mi aprobación del 85%. México, vas a pagar por resguardar en tu embajada a un prófugo. Abrazos, no balazos. Abrazos para los delincuentes y balazos para los ciudadanos. Sí, pero el PRI robó más. A ver, ya silencio todos. Continuando con mi discurso. Hoy es el fin de la república. El fin de un régimen que autoriza el desorden. Perdón, es que estaba viendo un TikTok. Claudia quiere instaurar un nuevo orden mundial y construir una estrella de la muerte. Escriban rápido la noticia en el Universal. Ya la tengo. Claudia menciona que se quedará mil años en el poder para construir una estrella de la muerte. Agrégale que también dijo que era el anticristo. Saquen a esos chayoteros de aquí. Ni se les ocurra sacarnos. Nos están censurando. Voy a escribir esto en mi columna del Universal. Y yo te voy a hacer un sketch en Latinus, Claudia. Bueno, como primer decreto, voy a hacer una campaña de circuncisión masiva. No, mi chilito. Yo apoyo ese decreto. Jeje, los troleé como dice la chaviza. Y ahora como segundo mandato. Debe que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no vas a dejar el papel del Conipemse en el 2025. Pusieron este examen con la idea de que los más aplicados fueran a las mejores escuelas.